Héctor, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, te consulto cómo ha sido la semana y cómo están Insaurralde, Formica y Maxi teniendo en cuenta el partido que viene. Sí, buen día. No, la semana obviamente que la volvemos a tomar con mucha responsabilidad. Después de una derrota siempre el grupo lo siente, pero en la semana demuestra que es un grupo fuerte, que es un grupo que está comprometido para salir adelante. Y con respecto a esos jugadores, Formica entrenó toda la semana, algunos días con dolor, lo cuidamos un poco, pero creemos que va a llegar bien al partido. En el caso de Insaurralde igual, por momentos hizo entrenamientos completos sin dolor y por momentos con dolor todavía siente una pequeña molestia. Y el otro, Maxi, la verdad que se está recuperando muy bien, pero no llega. A este partido no va a llegar y lo más probable es que sí lo podamos tener para la próxima semana. Pero ha venido evolucionando bien, nunca ha retrocedido en su recuperación, pero todavía estamos con los tiempos muy justos y no llega para este partido. Teniendo en cuenta la relevancia del partido, ¿era importante tener a uno de los dos, a Formica o a Maxi, por lo que representan en la cancha? No, seguro. Siempre decimos que tanto Formica como Maxi o como Víctor son jugadores referentes de experiencia y más en este partido, donde también tenemos ahí una seguidilla de expulsados, en donde tienen que jugar jugadores jóvenes. Creo que también va a ser importante la presencia de Víctor o del Gato dentro del campo de juego. Héctor, teniendo en cuenta lo que decís, ¿podés confirmar el equipo para el día viernes? El equipo, si no pasa nada en el último entrenamiento de mañana, creo que vamos a tener el ingreso de Freites por Mariano, que sufrió la lesión de una distensión de ligamentos, y el ingreso de Juan Requena y Aníbal Moreno, ahí en el medio, en lugar de Brian Rivero y Jero Casiahue. ¿Y lo que es la línea de volantes, con lo que decías recién de Formica e Insaurralde, lo mantenemos en duda? Sí, yo creo que los dos van a estar dentro de los 18, lo más probable es que el Gato esté, lo he visto más entero, más comprometido, él quiere estar también, lo veo con ganas, así que a lo mejor ahí, en el mediocampo, juegue Requena con Aníbal como un volante mixto y el Gato como lo venía siendo, como un volante creativo. ¿Cómo lo viste teniendo en cuenta en los debut, por lo menos desde el once titular de Requena, el mismo Aníbal Moreno, que sí lo tuviste en cuenta en algunos minutos de juego, pero la realidad es que es la primera vez que va a ser titular, bueno, imagino que hablaste mucho con ellos. Sí, hemos hablado mucho, la verdad que a ellos los veo con muchas ganas, los veo bien, están contentos, saben la responsabilidad que tienen, les he sacado todo tipo de presión, ellos saben que van a tener al lado jugadores de jerarquía, que también hemos hablado con los jugadores de experiencia, para que lo apoyen tanto en los entrenamientos como en el partido, dentro del campo de juego, y la verdad que hay mucha comunicación entre el grupo y en los entrenamientos a nivel futbolístico, lo he visto bien a los dos, por momentos pasados de revoluciones, pero bien, con muchas ganas, con mucha actitud, y bueno, hemos tratado de darle un poco de orden, de saber de que no entran a salvar a nadie, que son uno más, que siempre hemos dicho que no queremos depender de nadie, sino del equipo, y colectivamente han funcionado y han respondido muy bien. Héctor, en vivo estamos para de 2 a 14, bueno, da si das referencia recién a cómo en la semana actuaron los juveniles y lo que sería para ellos jugar ante gimnasia el día viernes, te pregunto en líneas generales, ¿qué hay que mejorar del equipo? ¿Qué hay que repetir en relación a lo que se hizo contra talleres y qué no hay que hacer teniendo en cuenta el segundo tiempo y sobre todo el final del partido? Sí, yo digo que nosotros estamos todavía en un proceso formativo, cuando uno quiere tener una idea de juego, siempre al principio uno va avanzando y llega un momento en donde encuentra altibajos, creo que estamos haciendo bien cosas que antes hacíamos mal y estamos haciendo mal cosas que hacíamos bien, todavía no encontramos esa regularidad. Sabemos que tenemos que corregir cosas, la hemos hablado, la hemos visto mucho en video, los jugadores están muy conscientes, y bueno, nos está costando mantener esa intensidad, esa regularidad que por momento estamos teniendo en los partidos, sostenerla un tiempo más largo, un tiempo más pronunciado, pero el grupo está comprometido, la idea sigue siendo la misma, así que bueno, yo creo que el debut de estos chicos va a ayudar mucho a nivel de intensidad, son chicos que vienen entrenando con nosotros, que hace varios meses que están con nosotros, así que les deseamos la mejor y creo que el grupo está muy bien, todos tenemos la misma idea, sabemos que no queremos depender de nadie y la verdad que colectivamente sabemos que estamos en crecimiento y que a veces cuesta sostener esa regularidad en el juego. Héctor, me diga la pregunta del colega, te pregunto por Requena, cómo lo podés describir para el hincha que no lo ha podido ver, y si con el doble 5 distinto te modifica algo en la idea estructural del equipo, teniendo en cuenta que Rivero y Casiahue sin duda eran de los pilares en la contención. Sí, yo digo que Rivero y Casiahue comenzaron conmigo, si bien ya tenían mucho más rodaje, pero comenzaron también Rivero a jugar en un puesto que no lo venía jugando, y fueron de menos a más, y se consolidaron, hoy eran dos jugadores muy importantes para nosotros, yo creo que Requena y Moreno van a ir por el mismo camino, se van a ir consolidando de a poco, uno no puede pretender todo en el debut, Requena es un jugador, es un volante de contención, que le gusta jugar solo, que es fuerte en la marca, que es muy inteligente, que tiene buen pie, que tiene buen juego aéreo, así que bueno, ojalá que de a poco se vaya consolidando, Aníbal es un volante mixto que le va a dar auxilio constantemente, se conocen, han jugado juntos en reserva muchos partidos, así que la verdad que son jugadores que se van a saber complementar dentro del campo de juego, más allá de que sabemos que va a ser un partido difícil, que sin lugar a dudas, Gimnasia va a poner en ese sector jugadores de experiencia, si arman medianamente, como ellos vienen diciendo que pueden llegar a formar, pero son jugadores que hemos hablado mucho con ellos en la semana, y le queremos sacar todo tipo de presión de encima también. Los dirigiste en la séptima, a Moreno, a Requena, y también Calciahú, estuvieron los tres juntos, ¿eso puede ser? Sí, Moreno y Requena estuvieron juntos en séptima división, que hace un año más grande, él en ese momento estaba en sexta, pero después lo dirigía a los tres juntos en reserva. Héctor, deduzco que en defensa no mantenemos la duda, Paredes o Calegari, ¿es Paredes? No, en defensa va a ingresar Calegari, en defensa va a seguir Nadalín, Calegari con Fontanini, y Juan Freites, en lugar de Mariano. Bueno, pensando en lo que decías, gimnasia se viene, ¿qué rival te vas a encontrar? Con muchas bajas también, el conjunto de La Plata, pero un rival directo para lo que se viene, para lo que va a ser el próximo año. Sí, es un rival directo para lo que todos sabemos, es un rival que en su cancha siempre es fuerte, el último partido de local le ganó bien y con justicia independiente, un rival que juega muchas pelotas largas, muchas salidas largas, ataques directos, que tiene muy buen juego aéreo, que le gusta el choque y las disputas aéreas. Bueno, hemos trabajado en todos esos aspectos para controlar no solo las disputas aéreas, sino también las segundas pelotas, esas pelotas que quedan ahí, ellos son muy rápidos para ir y después de trabajar en lo nuestro, nosotros necesitamos tener más tiempo la pelota, necesitamos ser más agresivos a la hora de presionar, necesitamos ser más contundentes y bueno, todas esas cosas las venimos manejando, por momentos las mejoramos, en otros momentos las sostenemos, pero bueno, es lo que más nos está costando y el grupo es consciente y la verdad que cuando los jugadores están precisos, se ve un equipo, se ve una idea y a veces cuando sentimos un poco la presión y perdemos la pelota, nos cuesta sostenerla. Héctor, en esta semana difícil para armar el equipo, con todas las cuestiones lógicas, te vamos preguntando por línea, en el ataque, lo que fue la dupla Leal y Alexis, también está en condiciones de repetir o estará supeditado lo que pueda suceder con Insaurralde desde lo físico. No, a Leal lo vi bien el otro día, como extremo por derecha, tuvo más participación, él se sintió cómodo, en los entrenamientos volvió a repetir, buen rendimiento, Alexis ahí de nueve no está dando mucha movilidad, está oxigenando también a los extremos, a los volantes internos, así que yo creo que ellos dos están haciendo las cosas como para continuar en el equipo y bueno, después nos queda Víctor que nos está dando fútbol, que el otro día también lo vi bien, que está bien, así que me parece que ahí arriba tampoco va a haber mucho cambio, la duda es a ver si Insaurralde lo tenemos como para poder ocupar el banco, para entrar un rato o no. Héctor, todo sucede muy rápido, de ese interinato a la confianza y la confirmación, el invictor a las dos derrotas, además de lo numérico, que es lógico, ¿qué objetivo te pones en estos tres partidos que quedan por Superliga, lo de Copa Argentina también, de qué manera necesitan terminar el semestre, el nivel confianza y puntos? Sí, obviamente que todo es muy rápido, pero somos conscientes de dónde estamos, el objetivo siempre es alto, nosotros tenemos que apuntar a ganar todo lo que venga de acá en adelante, eso no tenemos duda, pero si bien sabemos que la Superliga es muy agresiva, que los resultados son los que mandan, dentro de todo este proceso hay muchísimas cosas de las cuales venimos haciendo bien, tuvimos que hacer muchas cosas desde el principio de este año y bueno, ojalá que lo podamos redondear y coronar con los resultados, porque en definitiva después todo lo bueno que uno hace o todo lo bueno que se hizo queda opacado si los resultados no se dan. yo confío en que los resultados van a venir porque estamos trabajando para eso en definitiva uno trabaja apuntando a obtener resultados es lo que necesitamos así que el objetivo sigue siendo grande y sabemos que quedan tres partidos más el partido Copa Argentina y no podemos apuntar a otra cosa que no sea ganar todo. Héctor, buen día. Da, no sé qué sensación tiene usted pero el margen de error ahora se achicó un poquito más teniendo en cuenta la temporada complicada que se le viene estos tres partidos son de urgencia para lograr estos nueve puntos o por lo menos lograr siete de nueve para ya oxigenar un poquito más el promedio. Para mí el margen de error siempre fue corto desde el primer partido lo que pasa es que no se notó porque uno nunca perdió entonces uno cuando va sumando va todo bien pero el margen de error acá es corto siempre y va a seguir siendo así por más que nos toque ganar y ojalá tengamos la suerte de seguir ganando va a llegar otro momento donde venga la derrota y el margen de error va a volver a existir así que acá siempre va a ser corto el margen de error y hay que trabajar para que eso no suceda. ¿Cómo intentar suplir a un jugador de las características de Maxi Rodríguez más allá de que en el plantel no hay jugadores que tengan esa característica que parece ser único en jerarquía en forma de juego porque en los últimos dos partidos se le ha complicado mucho al equipo tratar de suplirlo? A Maxi hay que suplirlo con juego colectivo nosotros siempre dijimos que no queremos depender de Maxi ni cuando él esté o sea el equipo no puede ser Maxi dependiente o Mauro dependiente o lo que sea nosotros necesitamos tener juego colectivo cuando el equipo consolide una idea de juego no se van a notar tanto las ausencias individuales de cada uno de los jugadores así que la manera de suplirlo es así con juego colectivo y tratando de consolidar y afianzar una idea Héctor hablamos un poco del partido ¿qué encuentro esperas con Gimnasia? Espero un partido duro un partido con un Gimnasia tratando de aprovechar los errores nuestros con un Gimnasia que es fuerte en ataque que tiene dos delanteros que le gusta mucho la disputa le gusta el choque se siente incómodo con eso un equipo que ataca directo un equipo que más allá de que a lo mejor venga golpeado por el tema del clásico los primeros minutos me parece que va a sentir la localía y bueno que nosotros lo tenemos que tratar de saber controlar con fútbol manteniendo la pelota en nuestro poder siendo también agresivos y teniendo mucha actitud